No se puede explicar Si lleva adentro Al minuto final Lograr, milagro, cambiar la historia Tu identidad Nació lleno de sueños e ilusiones Cuadro de niños allá por el 32 Y yo nací queriendo estos colores Soy de Danubio que me van a hablar de amor La pelota, el piso y la vida hay que dejar No sos chico ni sos grande Sos distinto a lo demás Otro día más No es casualidad Se despierta el barrio Volvió la alegría Asomando el túnel Franja diagonal ¿Cómo explicarlo? No me entenderían Que el día que me encuentre Con la muerte al acecho Solo deseo morirme Con una franja en el pecho Tan obvio Vos sos mi vida Franja querida Son mi pasión Son mi pasión Que se pasó gigante de campeones Forjó su historia Y hasta la llevó a cambiar Dejando su humildad y rebeldía Sin olvidarse que también hay que jugar Blanco y negro Blanco y negro llevo Con la muerte al acecho Solo deseo morirme Con una franja en el pecho Tan obvio Vos sos mi vida Franja querida Son mi pasión Tan obvio Vos sos mi vida Ay vos sos mi vida Franja querida Tranquila Son mi pasión Tan obvio Vos sos mi vida Ay vos sos mi vida Franja querida Tranquila Son mi pasión Tan obvio Son mi pasión Son mi pasión Apoy Número Son mi pasión Sin Teant Son mi pasión Son mi pasión seinen